Aquí está nuestra Yulisa Yulisa Romero Yulisa Romero Por ella hay un renuncio a todos Yricita, bienvenida, buenas noches Aquí está tu gente en tu grandioso aniversario mamá Eso, eso dicen todos los horarios Ya ves Muy buenas noches, ¿cómo están? Gracias a Bonito Virich Muchísimas gracias a mis inconfundibles de Acucho Buenas noches con todos los amigos, padrinos, familiares Que en día de hoy se vieron cita a este hermoso local Quien les saluda Yulisa Romero Conmígueme, trabajando siempre De la mano de Dios De la mano de mis padres Gracias a todos mis padrinos Gracias a todos mis familiares Gracias a todos ustedes Porque gracias a ustedes El día de hoy Este hermoso evento se hizo posible Gracias Dios mío Gracias, Taitán Liga de Guayucachi Por darme siempre un amigo más de vida Y gracias a todos ustedes Los fichas de Yulisa Yulisa Romero Y hasta tu gente Nunca me cansaré de agradecerlo Muchísimas gracias a todos ustedes Maestros Inconfundibles de Acucho A su orden, por favor Yulisa Romero Muchísimas gracias Muchísimas gracias La verdadera intersección Yulisa Romero Directamente desde Huancayo Nuestro amigo Samuel Vinches Soy serrano A mucha honra Somos Somos serranos Y a mucha honra Por si acaso Si o no Y el que diga que no Que le van de la mano Ya ves Nadie Todos somos serranos Y a mucha honra Por si acaso Cierre ¡Las de unidad en su grito! ¡Los cantamos! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Rotando el Señor! ¡Aplausos para Yulissa! ¡Los hinchas de Yulissa, un brito! Hola, hola, hola ¿Y qué tiene el sonido? Hola, sí Hola Hola, sí, dos Hola, sí Ahí, ahí, hola Así Gracias, amigo López Oye Ahora Así Así, dos Dale, dale, dale Múlmate, múlmate Múlmate, múlmate Así ¡Volta! ¡Qué hora! ¡Qué chingraso! ¡Volta! 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 Volta! ¡Volta! 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 ¡Probada! ¡Vamos! ¡Saludos a los amigos! ¡Mersi Torres! ¿Dónde está Mersi Torres? Se dedica desde Cuno ¿Dónde está la gente en la ciudad de Los Guindos? ¡Cuno, Juliaca! ¡Cuno, Juliaca presente! ¡Cuántas bicis hemos trabajado para ver con Yulisa Romero! ¡También presenta desde Guayucache! ¡Toda la familia Guayucachina el día de hoy! Y a Faro Zamorito solamente para llegar al aniversario de Yulisa Romero. ¡Guayucachina es una bulla! ¡Alganta Sergi, mi esposa! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, que la hacemos linda! ¡Se lo fue y damos ya, mi querido Gómez! ¡Con las puras hemos dibujado! ¡Vamos! ¡Oye! ¡Ahí está! ¡Gracias, papi! 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 ¡A lares! ¡Vamos! ¡Gracias, papi! Un palo de mi papá Tengo que ser todo el piso Y así no me quiero en mi sueño Rápido en el salario de los seres ¿Y así va a ser? Tengo la presencia Que su hija es lo que el niño será ¿Dónde están los hinchas? ¡Los hinchas de judicia romero a una bulla! 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 ¡Porque es falso! ¡Porque es traicionero! Si tienes en tu mancha al hombre mentiroso, abrázale ¡Hay que abrazar al hombre mentiroso! ¡Aquí está mi palito! ¡Ay, caldito! Si tienes en tu mancha al mujeriego, ¡abrázale! ¡Si tienes en tu mancha al chico rarito, ¡abrázale! ¡Samuelito! ¡Ven para aquí, Samuelito! Yo creo que Samuelito merece cariño, hay que abrazarla ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Los hinchas de judicia romero a una bulla! ¡Chicas, juntitos! Padrina Nelly Romero, la familia Romero Osco se cita. ¡Gracias, tantitos! ¡Gracias a todos los padrinos por darse cita en esta bonita noche! ¡Fanadería Luana! ¡Gracias, Fanadería Luana, por apoyar a Yulisa Romero! ¡Gracias, Fanadería Luana, por apoyar a Yulisa Romero! ¡Suscríbete! 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 y y ¡Romero! ¡Viva el caldo, ¡viva el caldo! 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 ¡Dale, dale, dale! La gente más alegre, una bulla Yuliza Romero a la voz, que garantiza los corazones Padrino Luis Vila Prudencio, Padrino Yanny Ramos Para todas mis padrinas que el día de hoy están presentes también Saludamos a la empresa Ersin Toys, respetando Empresa Ersin Toys, Padrino Ravito Muérez Ovar y esposa Norma Gómez Para la empresa Lipo Excoordinator, de la mano de mis padrinas Carlos Muérez Ovar y esposa Dupita Porras Un temita más, atención, gran orquesta La gran orquesta Perú debe estar listo en el escenario de la ceremonia Último tema Inconfundibles de Yaculcho Con la voz que cautiva corazones Yuliza Romero Hay que invitarle a los cuatro vientos Que tenemos una representante que canta, que naltece nuestro folclado, nuestro bancario Ella es Yuliza Yuliza Romero ¿Tú qué vas a saber de Amores, pues, hoy? Hola, la gran orquesta Perú de Quinoza Moria Hola 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 ¡Gracias! ¡Gracias, mamá! ¡Saterin Martínez! ¡Maldemir y Zay! ¡Gracias! ¡Los y todos! ¡Gracias! 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 ¡A la gente más alegre! ¡La gente más alegre! ¡Una burla! Violet Romero 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 Violet Romero